¿Qué habéis hecho EA Sports? ¿Qué habéis hecho? En serio, ¿qué ha hecho EA Sports? O sea, llevo meses, ¿vale? Meses esperando a que saquen el SBC de Ronaldinho Super Prime Optimum Prime y me sacan estos O sea, perfecto, ¿qué es? Lo peor de todo es que... Son la hostia Lo peor de todo, ¿vale? Es que no van a sacar más SBC de iconos O sea, tenemos a Ronaldinho Prime Llevo yo esperando para el Optimum Prime Ahí me estoy guardando todas las monedas Ha habido SBCs muy ricos, muy deliciosos Que no me los he hecho porque he querido esperar Al SBC de Ronaldinho Tengo a Rivaldo, que yo no quiero a Rivaldo Sinceramente tengo ahí a Nakata Que lleva ahí un siglo en mi equipo Y no puedo ya entregarlo Porque no lo van a sacar Es que lo peor es eso Es que no van a sacar ya más iconos Más SBC de iconos O sea, ¿dónde está Kocha? ¿Dónde está Kocha Prime? Por favor, que me lo quería hacer Que iba a ser súper barato Todos los años me hago Kocha SBC Y este año me como una mierda Dani, pero Kocha es súper barato Lo puedes comprar Quiero hacer el SBC, ¿vale? O sea, y ahora bien Si quiero a Ronaldinho Super Prime Vamos a buscarlo en el mercado Vamos a ver lo que cuesta A ver si me lo puedo permitir al menos, ¿no? Ahí está Ronaldinho de 95 Realizamos la búsqueda Y ahí está 7 millones Bueno, ha bajado un poco 6 millones y medio Pues nada Oye, Carlos, sí lo que te decía Que lo del riñón me parece de lujo O sea, cuando quieras lo hacemos sin problema Pues nada, chicos Va a ser imposible hacerme con este Ronaldinho O sea, es que es imposible Estaba esperando el SBC Porque si el SBC, pues coño El de Maradona Creo que máximo cuesta 4 millones Pues digo Me duele aquí El pecho está sufriendo, ¿vale? Pero por lo menos me lo podría hacer Porque tengo cosillas en el club Ahora no Ahora me como una pedazo de mierda Así que nada Nos ponemos los cascos gaming ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada Me he hecho el SBC De Ronaldinho Prime Quiero probarlo Pero no me lo he hecho, ¿vale? Me he hecho, perdón El cedido Y diréis Dani, ¿por qué te haces el cedido? Porque ya no sé si hacérmelo Sinceramente Tengo cosas para hacérmelo Yo creo que lo puedo hacer Bastante easy Pero ya no sé si hacérmelo Ya me han dado en el pecho Y ya no sé si hacerme a este Ronaldinho O incluso ir A por Cruyff Prime El Super Prime De Cruyff Que ojo, también Oye, está bastante delicioso Perdonad que os lo diga Como veis aquí tenemos un equipo Para Ronaldinho Vamos a jugar con este equipo Que por cierto Aquí tenemos a David Neres Si os gusta David Neres Y queréis ver Por qué tiene 5 de skills Os recomiendo que estéis atentos Al canal Porque este fin de semana Tendréis vídeo ya con él Y vamos a probar Como digo A este Ronaldinho De verdad Este vídeo también sirve Para ver qué me decís vosotros ¿Vale? Me hago Ronaldinho Prime Voy a por Cruyff Prime No sé qué hacer, ¿vale? O sea, yo podría hacerme Al SMC de Ronaldinho Ya os digo Pero es que claro Está Cruyff Super Prime Y no sé Ya que no puedo hacerme El Super Prime Pues a lo mejor El Super Prime de Cruyff Me hace bastante ilusión ¿No? También decís que se parece a mí El Baby Lo mismo lo compro y todo Así que nada Si veo también bastante apoyo Y decís que haga Ronaldinho Pues mira Al final me haré a Ronaldinho Lo mostraré también en un vídeo Y me haré un equipazo ahí Con Rivaldo Neymar Y todos ¿Vale? Todos los que pueda así Juntar de Brasil Que me quedaré también Un poco listo en el club Me quedaré un poco hueco Así que nada Ya me diréis en los comentarios A ver también Que os parece Esta maravilla Obra maestra Que ha hecho E.A.S. Porosa Este año La verdad Que se están luciendo Bueno Típico Premier Ahí a tope Para Ronaldinho No he probado Ronaldinho Este año O sea Vamos a ver qué tal O sea El año pasado Me digo Lazo es bastante rico Los tenéis por el canal Y nada A ver qué tal Mira aquí está Ronaldinho Bueno Grande No Sigue Sigue Ahí está Vamos a Ronaldinho Es que Ronaldinho Chicos Es que Ronaldinho Ya está O sea Es que tal cual O sea Tal cual Increíble Empezamos muy fuerte Empezamos bastante fuerte Con este Ronaldinho Prime Pues al final Incluso habrá que Hacérselo Porque parece que va Bastante Bastante Fresh ¿No? O sea Increíble ¿Me dejas ver? No No me vas a dejar ver La repetición Te vas a ir del partido Hombre Esto para montaje Queda chulo En plan Que se vaya del rival ¿No? En plan Ya sabes Nostalgia Esas cosas Vale No se ha ido Pero oye Ahí por fin Me sale Lo cocha Flick Bueno Me sale A ver Ya me entendéis Por fin sirve Para algo Ala 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 Bueno pues nada Ya está Para ti Tranquilo ¿Vale? O sea Tranquilo Joder Wayman Hostia Pues Ha molado El gol La verdad Es que Pues esto va De golazos Hoy ¿No? Por lo que veo Falta Falta Muy fuerte Además Venga va Tocamos Tocamos Se le damos Aquí al genio ¿Mantenemos No mantenemos La posesión Su puta Que buena Que bueno Que bueno Que eres Que bueno Que es Tío Es que es Muy bueno Es que este señor Con el rabo Tío Increíble Aquí está Señores La sonrisa Del fútbol De verdad Increíble Ronaldinho Primer partido Ya lo veis O sea No he jugado Todavía con Ronaldinho No había jugado Y dos golazos O sea Dos golazos con él Tal cual O sea Habrá que hacérselo Yo creo que esto es una señal Chicos No sé ¿Qué me diréis luego? A lo mejor Preferís aquí a mi primo Cruz Pero no sé También es una delicia Pero hostia Ronaldinho está fuerte Si conseguimos un hat-trick Así en su primer partido Pues me parecería algo maravilloso Yo creo que es el mando También he cambiado el mando Y se nota ¿No? Pues si este No lo rompo Vaya Vaya Venga Oh Tal cual Tenía que probarlo Ha levantado el balón con la mirada Estilo Jedi Y yo tenía que tirar O sea Estaba clarísimo Estaba en el guión Ya que no entrara Era clarísimo Pero bueno Siempre es bueno dar Un poco de espectáculo Aunque no sucedan cosas luego Maravillosas Como es un gol Y me vas a marcar después ¿No? Bueno no Es muy grande Es que es mágico Y además Vamos a hacer una cosa Ahora vamos a tirar la falta de rabón A ver si todavía se puede hacer Maravilloso De verdad 20 minutos de juego 21 horas Increíble Vale O sea Como está funcionando Ronaldinho O sea Habrá que hacérselo Con la tontería Vamos allá ¿Dónde está? Ahí No va a salir Ya os lo adelanto Pero bueno Siempre es bueno intentarlo A ver Hostia Puta cosa Malamentada No sé si seguís A lo que Lani Vale Pero es un skiller Ahora mismo El mejor skiller Que hay ahora En Youtube Que yo conozca Vaya Tampoco veo muchos montajes Pero parece el mejor Ahora mismo Vaya Y ha descubierto Que hay un regate oculto Entre comillas Vale Que es Que solo se puede hacer Con el Ronaldinho Prime No sé si es Cierto del todo Que solo se puede hacer Con Ronaldinho Prime Pero a ver si Os lo puedo poner Aquí de fondo O sea Es No sé Mola un montón Es como Cuando centras Por ejemplo Vale Y controla Por ejemplo Neymar o Marcelo Que hacen así Un control con el tacón Que eso solo lo pueden hacer Ciertos jugadores Pues algo parecido Vale Que solo lo puede hacer Ronaldinho Ostras Venga tío Otra vez me ha marcado Con el Weyman este Está haciendo un duelo Entre Weyman Y Y Ronaldinho Increíble Apoteósico Tremendo La ruleta Te la comes No Ay por favor Eso es roja Ahora mismo Sánchez Pero te vas al banco Pero super fuerte A las duchas Tira Oye Árbitro Venga Sácatela Sácatela Venga Árbitro Amarilla Venga Por ahí Por favor Vamos Ronaldinho Madre mía La parada Que ha hecho Alisson Tío Pero por favor Bueno Sin problema Gol olímpico Con Ronaldinho Tenía que ser Chicos Como meta Gol olímpico Me lo hago Pero muy fuerte Venga va Pues un poco Más Flojo Con menos potencia Y creo que podría haber sido Gol No sé que pensaréis vosotros Vosotros son muy trolls Y me vais a decir Que iba a ir fuera igualmente Que soy un cojo Que luego Es muy bonito Que soy muy traviesos Que luego En Instagram Dani Mira que gol he marcado Y me pasáis ahí Goles todo el rato De así Bueno Aquí está este gol Que tampoco está nada mal La verdad Me pasáis todo el rato Goles olímpicos Y yo en plan Enseñadme Y dicen Eres un grande Y yo Pero enséñame Joder Yo la verdad es que lo paso Bastante mal No pudo meter un maldito gol olímpico El último gol que metí Olímpico Creo que fue en el PES 2004 En el campo de entrenamiento Cosa increíble Majestuoso Ay por favor Pero Ronaldinho Tío De verdad Es que Es una maldita barbaridad De este jugador Increíble De verdad O sea Hacía que no jugaba a FIFA Un poco Bastante La verdad Y que no me lo pasaba ya También Pues ni me acuerdo ya O sea Increíble De verdad Lo que estoy disfrutando Jugando a FIFA Increíble Corre Corre Con la coletilla El niño sin manos El niño sin manos Es que esa es otra El niño sin manos Chicos Es que es el niño sin manos Por favor También en un FES Contra el mundo Habrá que hacer algo Gran serie Un FES Contra el mundo Dos capítulos Al año Esa es Esa es Rainbow Spans Vamos Es que tío Es que es increíble Es que es increíble Que jugador Te hace esto Es que No, no, no No, no No quería mandarte A callar Oasis 05 Junior Lo siento Pero es que Ronaldinho Está muy travieso Ha marcado cuatro Malditos golazos Es una maldita locura Este jugador Dime que no te vas Por favor Y se va la madre Que te parió Pues chicos De verdad Lo voy a dejar Por aquí Si, tal cual O sea He jugado nada Con Ronaldinho Pero es que me parece De verdad Ilegal Me van a tener Que banear la cuenta Y no queremos Que ocurra eso Os voy a dejar Eso si Con unos goles De fondo Que ya los estaréis Viendo De goles Que he marcado Yo con Ronaldinho En anteriores FIFA O sea Ya cuando era Jugador tal cual Y cuando era Icono ¿Vale? Un jugador Pues de oro único Me refiero ¿Vale? Y también estáis viendo Ya con Bueno Las cartas de icono Que ha tenido A lo largo De los anteriores FIFA La verdad es que Ronaldinho Es una maldita Parvaridad En FIFA 18 Pues al final Acabe haciéndome A su carta prime Porque es que de verdad Ronaldinho es un jugador Que es buenísimo En FIFA De verdad Es que es espectacular En todos los FIFA Es increíble Y no sé De verdad Decidme en los comentarios Si queréis que me haga A Ronaldinho No os preocupéis ¿Vale? Aunque haya sido Un vídeo más corto Entre comillas Comparado con otros Os voy a traer más cosas Con Ronaldinho De verdad Lo he pasado súper bien Jugando con este Ronaldinho prime Así que seguramente Haga algún que otro vídeo Ya gastándome Pues bueno Los 10 partidos Que le quedan A algún equipo así De Brasil Que también me lo podéis Decir en los comentarios Y después también Veremos si me hago Bueno Me hago al icono Prime Al SBC Así que decidme en los comentarios ¿Qué hago? Y nada chicos Espero de verdad Que os haya gustado Este vídeo La verdad Que es una barbaridad Ronaldinho Cuatro golazos ¿Vale? Cuatro malditos golazos Que se ha marcado En un partido En su debut Es que es acojonante Y nada Dicho todo esto Yo me despido Me voy Adiós Adiós